¡Ey! Buenas a todos chavales, aquí PepeRolls comentando un gameplay más, Jack 3, empezamos, Jack 1 platino, Jack 2 platino y Jack 3 no tiene que ser menos, vamos a ver como nos las apañamos con este tercer juegazo de la trilogía, impresionante, sí, sí, digo trilogía porque el Jack X y el Lost Fortress y el Duster están ahí pero no son de la trilogía, trilogía, trilogía verdadera. Así que sin más dilación vamos a ver la historia del comienzo, vamos a ver qué nos depara este juegazo, qué misterios, qué secretos, qué nos trae, gracias si vais a empezar a seguir la serie, gracias si ya vais siguiéndola desde el Jack 1, sois unos cracks, gracias por darle ese like que me hace seguir subiendo esta saga y si todo va bien, Ratchet & Clank también vendrá. Así que veamos, veamos la historia, oídos, 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 Estepa, Naughty Dog, gran desarrolladora, un coche azul, este juego me lo sé también bastante bien, no de memoria como el Jack 1, pero a lo mejor es el de aquí, sí, morir es azul, ¿qué? rojos, amarillos, azul. Por orden del gran consejo de Villarefugio y por las atrocidades y los delitos cometidos contra el pueblo, quedas desterrado de por vida a la Estepa. ¿Pero qué dices? Lo envías a la muerte, Béjar, tiene que haber otra manera. Protesta denegada. El hosano del eco oscuro es peligroso, soltad la carga. Esto es un escándalo, no encuentro palabras, pero tengo algo que decir, no todos estamos de acuerdo con este ridículo decreto. Eso, queremos un recuento. Ah, ¿con qué queréis acompañarle? Bueno, no nos escandaliza tanto, adiós Jack, que no te dé el sol y bebe mucha agua, si la encuentras. Vuelve a la ciudad, Atax. Lo siento, el consejo es demasiado poderoso, no he podido... Lo sé. Mantente con vida, ¿me oyes? Es un ahorro. Alguien te encontrará, lo prometo. Que los precursors se arriaden de ti. No tengo ni puta idea de qué está pasando, de nada, ¿por qué me coño me dejan aquí en la puta ciudad? Si hubiese hablado de los cometas chatas. ¡Bástela! ¡No me lo agradezcas! Solo he venido porque no duraría ni un segundo sin mí. Vale, tipo duro, tú nos metiste en este lío y tú tendrás que sacarnos de él. ¡Ah! ¡Menudo equipo formaremos! Pongámonos en marcha. Pero, ¿por dónde es? ¡Por ahí! Ya, aquí se supone que sabes a dónde vas, ¿no? Mejor que tú, narizotas. Oh, venga, vamos. Hostia, qué animo. Toda esta estupidez fue idea tuya. No fue tuya. Solo se le podría ocurrir a un cerebro de pájaro. ¡Uy, Jack! Vamos a reír y reír juntos, más bien moriremos juntos. ¿Puedo creer que la ciudad nos odie? ¡Salvamos a esos miserables! Exacto. Estudar a los tanques, Javi. Por la ciudad acaba de empezar. La gente te echa la culpa, Jack. ¿Qué dices? Culpa a mí, ¿por qué? Pero, ¿y más cabeza, chavas? Hombre, entiendo que los rinocerontes esos de 400 metros sobrevivan, pero ¿qué más? Buen plan, Jack. ¡Ay, ay! Un sueñecito estaría bien. Solo un ratito. Y la guardia carne así, pero ¿esto qué es? Este pajar está recocido. El palacio. Aquí es donde... Va mal. La ciudad es un campo de batalla. La sección industrial ha sido tomada por bots letales mecanizados. Y los cabezachapas supervivientes han ampliado su dominio en el oeste. Perdemos en todos los frentes. El consejo se reúne esta noche en sesión de emergencia. Se habla de Villa, que no tiene buena pinta. Creen que tu amistad con Crew permitió a los cabezachapas entrar en la ciudad. Tú no lo crees, ¿verdad? Lo pasado, pasado está. Ahora los cabezachapas están asaltando el palacio. Buscan algo y no tengo ni idea de... Ya. ¿Qué coño está disparando? Está tirando lanzamiento. ¿Pero qué es esto? Vaya tela. ¿Qué coño me gusta, tío? Por ahí... ¿Qué es eso, tío? ¿Estos? Parece que hemos encontrado algunos vivos. Bueno, casi. Este es el señalizador que recogíamos. ¿Quién te lo ha dado? Nos los llevamos. En marcha. Huele una tormenta en camino. ¿Quién es este? ¿Este es un nuevo enemigo? ¿Un nuevo enemigo? Que huele una tormenta en camino. Pulse el botón de Start. Y nueva partida. No hay datos guardados. Yo creo un archivo de datos. Claro que sí. Claro que sí. A ver cuánto consigo que duren los capítulos. Como es un poco más largo, un poco mucho, pues... A lo mejor los capítulos los hago más largos. No sé. Veremos, veremos. Veremos qué tal. Me encanta el agua. Sí, es genial. Oye, el desierto. Vaya, sí que habéis vuelto de entre los muertos. Mis monjes estaban a punto de razar por vosotros. Soy Zeimus, rey de Espargus. ¿Espargus? Espera, nadie vive fuera de Villa Refugio. No una ciudad entera. Oh, sí, somos los olvidados, desechos de Villa Refugio, expulsados y abandonados a la muerte, como vosotros. Pero ahora que os hemos salvado, vuestras vidas pertenecen al pueblo de Espargus. Y les daremos buen uso, si es que valen para algo. No parece un buen trato. No estáis en situación de hacer tratos. Aquí fuera, o eres útil, o estás muerto. Demostrad vuestra valía, o el desierto será vuestra tumba. Debería aprender a dar una primera impresión mejor. En la implacable esteta valoramos la fuerza y la supervivencia sobre todo. Muy pronto veremos cuánto valeis. Acabad el entrenamiento y pasad a la arena. Solo los más valientes logran salir y quedarse en Espargus. Es muy sencillo en realidad. Y qué es lo que pasa con los que no salen? Qué huevo lo habéis visto. No os hubiésemos encontrado. No, no te mía. ¡Hábitante de Espargus! ¡Bienvenidos a la arena de la muerte! Aquí se ha visto a gente hacerse cositas encima de Drr! Someteremos una vez más a prueba a los recién llegados para que demuestren que merecen un lugar entre nosotros. A ver cómo se portan Jack y su repelente animal Parlanchi! ¡Qué cabrón! ¡Eker! ¡Eres tú! ¿Pero dónde estabas? ¡Deimus dice que voy a ser su nuevo consejero! ¡Dice que mi sabiduría le servirá mucho! Y, ehm... ¡Deimus dice también que... ¡Es muy probable que muráis hoy en la arena! ¡Y que espera que vuestra muerte sea...! ¡Y ahora es callarte! ¡Deimus puede hablar solito! ¡Tiene razón! ¡Es muy posible que muráis! ¡Y sí! ¡Eker es mi nuevo consejero! ¡A diferencia de ti, otros aprecian mi talento! ¡Es muy duro trabajar para vivir! ¡Y algunas de las peleas anteriores! ¡Oh! ¡No muy bonito de ver! ¡Maldito! ¡Empiecen la lucha! ¡Empiecen! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Vamos! A ver, a ver... ¿Qué tenemos aquí? Claro, he autoguardado... La hostia... ¡Debe recoger todo el labio! La cámara está invertida... Creo... No me siento cómodo... ¡No me siento cómodo! ¡No me siento cómodo! No me siento cómodo... Y aquí sí me dicen los controles... ¿Esto qué es? Yo quiero opciones... Cámara... Horizontal... Creo que es esta... Sí, sí, sí... Creo que sí... Ahora sí lo he encontrado... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, va! ¡Sube, sube, sube! Aquí no hay tiempo... No hay tiempo... ¡Vamos, no hay tiempo! ¡Vamos! ¡Y aquí pegué el que sí! ¡Qué tan tonto no soy! Vámonos Así es que ya soy todo un pro No me jodas Creía que eso era el comienzo He estado diciendo que hice Ya le he cagado Pues ya está Pero perfecto Nada, esto simplemente es un tutorial Para habituarte a los controles Por si no has jugado a los otros jack Claro, es algo más fuerte, más maduro Los candidatos han superado el reto Tiene razón, ganamos No has olvidado lo que te enseñé ya Cualquiera puede dar unos ridículos saltitos Veamos cómo os las arregláis con los vivos Reajustad los creadores de materia Preparad la arena para el combate ¡Preparad la arena para el combate! Eso ya lo he dicho yo Lo sé, eso lo añadía Ya sabe, lo que usted hace con... En fin, preparad a los guerreros Entonces tenemos que luchar contra gente de verdad ¿Con armas de verdad? ¿Y quieren hacernos daño de verdad? Bien, adelante Vale, se acabó Me subo a su hombro Obviamente habré olvidado los poderes Fue lo que molaba ¡Anda la mierda! A ver la vida Como veis el icono ahora es distinto Me siguen quitando dos de vida Pero si el círculo ese verde se rellena Quizás sí que tenga más Mariros todos Me pegan entre ellos Serán imbéciles ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! ¡Qué susto! Creía que estaba en el fuego Nada, coño Que voy a darle a ese sumerecido Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Aha! Oye, ya que escudo ¿Quién es ese bicho? ¿Se te ha olvidado contarnos algo, bichojo? Ha sido tocado por el eco oscuro, mi señor El chaval se vuelve malvado y repugnante cuando le molestan Así que no le molestes Pocas palabras bastan Entonces es peligroso y eso podría ser útil Por tu coraje has conseguido tu primer amuleto de combates Y ganas dos combates más en la arena Conseguirás la ciudadanía de Spargus Toma un pase de puerta para entrar y salir con libertad de la ciudad Pero cuidado Tras los muros no hay refugio seguro El desierto es menos amable que yo El premio por tu victoria es un arma ¡Anda! ¡Ahora hablas mi idioma! ¿Otra? ¡Joder! Empezamos rapidito Dos armas para empezar, ¿eh? ¿El monjo ese qué pasa? El monjo es Aulín Ah, no, una mejora Pero a ver las mejoras Ah, no No hablaste Que hay cosas que sí que me acuerdo Hay cosas que sí que me acuerdo Ahora en los cofrecitos sí que hay huevos ¡Uy! ¿Puedes comprar nuevos secretos? ¡Claro que sí! Con lo que al final visteis por qué este niño es importante Hay que al final visteis por qué Porque yo soy el niño Lo has hecho estupendamente en la arena, chico Pero hay que ver lo feo que te pones ¿Hablas conmigo? ¡Sí! ¡Hablas con... ¿Él? No Estoy charlando con mi difunta madre Pues claro, pelmado Sois de la gran ciudad, ¿eh? ¿Quién lo pregunta? El tipo que manda aquí, ese Me llamo Click Quedaos conmigo y cuidaré de vosotros De hecho, tengo un trabajo para vosotros Coged mi lagarto saltarín y atrabad a alguno de esos granujas Que han estado saqueando mis almacenes Traedme a seis y os dejaré conducir uno de mis vehículos de carreras Bueno Si Daimus os deja salir de la ciudad alguna vez Podemos encargarlos Tengo el pase, chaval ¡Odio ir en animales! Me hacen polvo Flivas tú, ahora esto se parece un flut, flut, ¿eh? Hay que buscar a esas ratas canguro Ah, bueno Si te dan la localización Ahí está una de esas granujas ¡Cógela ya! Ahí está Ven aquí, hija puta ¡Bichito, bichito! ¡Lo conseguiste! Dios, como se coman las seis puede acabar morado, ¿eh? Vamos Se veis una ratita ¡Ahí hay otra! ¡Otra! ¡Póname! Voy a comer Y eso es un huevo Hay un montón de huevos por la ciudad Y bueno, pues yo los cojo Como veis esto es otro ambiente Todas las personas tienen armas Son deshederados Gente que han echado de la ciudad Oye, me está vaciando ¿Qué es? Chico bicho No, vaciles, ¿eh? Que vuelvo loco A comer A manjar Vale Creo que el truco de las esferas también funciona aquí Pero ya sabéis Hasta el final no lo haré Quiero ver cuántas soy capaz de conseguir antes Van a ser muy pocas Pero bueno Lo intentamos Es que no quiero dar a la gente Porque me disparan Ven aquí ratita Mierda Me he cargado un transporte Dios, se va a poner morado Hostia, habéis visto la de huevos que hay, ¿no? Eso siempre va Eso siempre Nunca he sabido llegar bien, macho Sé que se necesita una cosa Pero no lo voy a decir Porque eso sería spoiler Pero se necesita una cosa Que te hace Que te permite llegar más alto Vamos a decirlo así Espera Que cojo este huevo Y sigo buscando ¿Quiero cogerlo? Hay un montón de huevos Por esta ciudad Repartidos Que se te escapa Ya lo sé Ven aquí Vuelve Aquí sí me gusta A comer Y el último No sé qué saco Unos seis bichos Tú, este Este bicho Come demasiado Este animalito ¿Qué es esto? ¿Qué hacen aquí los monjos Shaolin? Me queda quieto ¿Me vacilas o qué, hijojito? ¿Me vacilas? ¿Se queda quieto mirándome? ¿Tú qué te crees, ratita? Dragón Parecen dragones Ahí, velociraptores Velociraptores a escala Es una torreta Vamos a ver qué nos cuentan Los monjos Shaolin ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? ¿Morao, tío? ¿Qué coño es esto? Mira esos raritos, ¿eh? Vaya trapitos No sabía que la goma Vuelve a estar de moda ¿Qué os traéis entre manos, freilecillo? No es asunto tuyo, animal Mira, colorines La semana ha sido dura No me hartes mucho La arena lo muestra todo Lo oscuro El odio te consume Estupendo Gracias por el consejo Te destruirá Igual que los precursores Se destruyeron a sí mismos No se parece a ningún precursorcillo que hayamos visto Estos artefactos son una abominación Uno cayó en el gran volcán Enviamos una expedición a la montaña Pero los monjes nunca volvieron El viento nos trae malas noticias Muy pronto viviremos la reconstrucción del mundo Me parece que a ti te ha dado una buena insolación Vamos, Jack Debéis abandonar este lugar Los héroes creen que pueden salvar el mundo Cuando ellos mismos están perdidos No podéis imaginar las oscuras fuerzas que están en acción No me hables de fuerzas oscuras Se ha cagado a vuestro cara Jack sabe jugar con estos chismos Otra vez esto ¡No! ¡No! ¡Es un cuerpo! Esto es... ¿Os acordáis de lo que hice con Gaster, no? Con lo que esto mola más ¡Qué aso, tío! ¡Mira el bicho! A ti solo puedes fallar Tienes que mirar toda la pantalla Cuanto más grande sea la pantalla de tu televisión Más te costará Por suerte se lo tiene que estar rozando No tiene que estar justo en el medio ¿Pero qué es el bicho? Se quiere comerse las letras La velocidad que empieza a aumentar Lo siento Vamos, vamos Pues nada, me quedan diez Fácil, esto está siendo muy sencillo Pues nada, conseguido Conseguido No lo toques Echo oscuro Sí, estás impresionado, ¿eh? Venga, dale sus cosas Esos son cristales de eco sólido Nos ha llegado el conocimiento De que activan las tecnologías precursor más importantes Extraño Habla un antiguo dialecto Las primeras formas precursor Algo sobre reclamar este mundo inacabado Parecen coordenadas ¿Cómo las tienen? Están recibiendo una señal muy fuerte No creo que nos guste lo que sea Que haga ladrar a esa cosa Es que viva la gente Ni siquiera tú puedes salvarnos, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que el héroe soy yo! ¿Me puedes llamar... Relámpago Naranja? ¡Asusino! Aunque lleves el color de nuestros creadores, animal Tenemos nuestros propios planes El color de nuestros creadores Margen Tú y el Relámpago Naranja No sois bienvenidos aquí Se te jodan, ¿a que te reviento la cabeza, eh? Estoy hablando con Jack Como cualquiera, ¿eh? Qué pereza, un huevo ahí al fondo Espera a que me coja un transporte Ahora voy a por él ¡No, no! Nacho, aquí ¿A dónde está el transporte? Aquí, viene aquí Bueno, allá hay otro Tenemos trabajo Lo cojo ya, no sé Pues por cogerlo Pero como puedes venir ahora El huevo no se va a mover de ahí Otra cosa Y obviamente Si veis que me salto cosas Pues como... Uy, que si se moja se muere Si veis que me salto cosas Me lo decís Porque aquí se puede volver, ¿sabes? Voy a pasar mucho tiempo Oh, no Yo puedo nadar Yo soy Jack Soy un asesino Me he matado a un bicho Pero he arrepentido toda la vida Una misión secundaria ya Hombre ¿Sabéis lo que podría hacer? Pero sería un poco de hijos de puta Hacer ya la misión Hacer ya el truco Y hacerme invencible ya, ¿sabes? Y te pasas el juego Pim, pam, comar Es rico Pues nada, tío No salto Ya llego yo Nadando Abrazo Oye Agárrate Pues nada Vámonos a ver Que nos cuenta el de los cosecitos Llevamos 20 minutos de capítulo He dicho que Probablemente Y este huevo Ha aparecido de la nada Haría que durasen más estos capítulos Porque el juego es más largo Y tampoco es plan de tener aquí Un guazú de 40.000 millones de capítulos Así que eso Y naranjas y melones Y peras Y guisantes Y agua Vale Vamos a las carreritas Pimba, pimba, pimba Ahí se va A donde empezamos Ahí A la sala del dron Donde visteis ese huevo al principio Pero Tranquilos que ya se podrá ir Mira cuántos huevos hay arriba ¿Cómo se podrá? Es que nunca O sea Sí que he llegado alguna vez Pero siempre Me ha costado ¿Veis ahí? Que con la turbotabla Seguramente Para que si es a la gente No me hable Como si la pegas Sí Pero si le das Es que Eso sin querer Saltarín se llama Pobreta puerta Vaya Si son los novatos Sigue fastidiando Plasta Que ya veremos quién Cierra el pico Cara de rata Acá te pego Apesta Precurso Tres labras Cepillo de dientes Bonitos trastos Te gusta ¿Verdad? Utilizamos estos pequeños Para recuperar objetos En el desierto Pequeños Alguien Máquinas duras Para el trabajo duro Dijiste que podíamos utilizar uno Lo dije ¿Verdad? Pero no uno de esos Esos son para los chicos duros Tú puedes usar ese Uy Qué chiquita Ajo Te va perfecto Monta a Dax Yo conduzco Entonces apostamos Alguna cosilla En la carrera Si ganas Te quedarás ese pequeño Vehículo de por vida Y si gano yo Yo no tengo nada Yo diría Que tu alegre roedor Es un poco huesudo Pero cebado Y con salsita Será un buen bocado Mi vehículo contra él Olvédalo tío Jack nunca De hecho ¿Qué? No te preocupes Si algo se me da bien Son las carreras Uy Duster me da a mí Que va a ser cocido Vamos a Esta es la otra faceta Del Jack 3 Los vehículos Por la estepa Eso no estaba antes Simplemente Siempre hemos estado Siempre hemos estado En Villa Refugio Aquí quiero mirar Para atrás Tío No solo para Te le manco Tío Es un periodo práctica Obviamente hace muchísimo De loco Vamos a hacer un derrape Ahí está Bueno, el derrape Nunca lo uso Yo siempre lo de AX Nunca la suelto Es algo que me caracteriza Pues nada La carrera A ver si ganamos Al gordito Hostia Hay unos cuantos más Yo creía que era Uno contra uno Esto da miedo Y encima Sus coches Tienen pincho Vamos allá Ah, ahí también está Ah, que me pinchan Pinchan, me quiere pinchar Claro, como su coche Corre más No tiene rebuco Ah, mi rueda derecha Izquierda No sé si va a controlar el turbo Venga, que un segundo Me te vas a cagar Tanto pincho, tanto pincho Voy primero Que peligroso Puso el turbo Y te dejo atrás Vamos No voy a hacer spoilers De los tipos de coche que hay Pero bueno Es una patrota Supongo que lo estaréis comprobando Ah, agua lobosa Hay que saltar justo antes Para no comértela Ay, que me adelantan por la izquierda Allá vamos Ah, que me ganan Ay, que me salgo Pero tío Qué paquetones que no Cómo no me adelantan con la patata que llevo Vale Por aquí es recomendable No usar el turbo Si no quieres caer al agua Y ser ahogado Pero bueno No lo voy a usar Oye, me están pisando los talones No Los siguientes Me están olisqueando el culillo No sé si había por aquí algún atajo Siempre hay atajo Estoy esperando usar el turbo en una recta Como lo del agua Lo dos Ahora habrás cuando llegue Es que ¿Cuántos hay en la carrera? Cuatro coches solo Yo creo que había más Aquí viene lo divertido Es que vaya curva No hay resta Aquí Claro Bien, bien, bien ¿Veis que le saco ya un poco más de ventaja? Aquí como me han pegado Parece que hay menos Última vuelta Last round Es que claro Con este coche Conducir pues Es muy sencillo ¿Sabes? Es como Si conduces con un mini ¿Sabes? En la vida real Es que no No tiene complicación No voy a alcanzar mucha potencia Pero De movilidad Pues Controla bastante Me acuerdo que me costó Pasarme esto la primera vez Que me si caía al agua Que si no se Me costó muchísimo Y ahora lo estoy haciendo Como si fuera un paso de niños Chaval Es lo que tiene Haber jugado ya muchos juegos Y tener más experiencia Veréis cuando juega el Razer Tanto Lange Que divertido Ya Triple tu Vamos ahí Que le saco Vuelta rápida Perfecto Hostia Ya que la frilla Como puedes ver con eso ¿Sabes por qué no lo lleva a X? Porque voy a empezar desde donde le he Nada Así que que conduzca el solo La vuelta más rápida La última Claro Cuando me he enterado De cómo era La 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 Esto sigue corriendo Da la vuelta entera Bueno chavales Voy a acabar aquí el capítulo Veintipico minutos Quiero que todos duren mínimo Veinticinco minutos Quiero poner ese tope Para que no os aburráis No No Para que no os aburráis Básicamente Así que bueno Recapitulemos Nos han echado de Villa Refugio Nos ha salvado el tío este de Espargus Que se me olvidó Hasta su nombre Hemos sobrevivido en la arena Tenemos cazorratas Y el gordo nos ha dejado Este cochecito Para Ganar una carrera Y que a Duster No se lo ponga Así que eso Nos vemos en el Siguiente capítulo Chavales Hasta la próxima Veis que aquí también hay pruebas En el desierto Eso es lo No se Nunca he hecho Las que están en el desierto ¿Por qué me disparan? Hay que volver a la ciudad Nunca he solido hacer Las que están en el desierto Porque no se Me parecían Bastante difíciles De llegar Y de todo eso Pero bueno Las haremos Aquí Deimus que llama Hay muchos objetos Por encontrar en la estepa Las tormentas Levantan arena Y dejan al descubierto Algunos que llevan Siglos enterrados Coge el vehículo Y encuentra Todos los que puedas Antes de que Que vuelvan las tormentas Y una cosa más Si te atrapa una tormenta Te arrancará la piel De los huesos ¿Qué dices? Uy, Ariel Menudos ánimos ¿Qué? ¿Empezamos ya? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí acaba el capítulo Voy a salir Ahora que está guardando Que tampoco es cuestión de aburriros Voy a guardar y Voy a hacer otra cosa Así que bueno chavales Aquí acaba el capítulo de hoy Espero que os haya gustado 33 minutacos Un saludito y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima